Buenas tardes, aquí enseñando, les voy a enseñar un curso básico a manejar la Dayton Fuller de 10 cambios. Cuando el selector está abajo, es para donde suene, por ejemplo si está por arriba es porque son las dobles, que sería sexta, séptima, octava, novena y décima. Cuando está abajo, es para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Aquí voy a arrancar, en este momento estoy cargado, pero como les digo yo, estoy como en una especie así de bajadita, entonces voy a arrancar en segundita. Otra cosa que de pronto no lo vayan a acorchar cuando les estén haciendo un examen de conducción en alguna empresa o algo. Esta Fuller, la trampita de ella, es nunca llegar y meterle, por ejemplo, ahí segunda, o llegar y meterle aquí primera, porque ella le chilla, ahí pueden escuchar, ella chilla. Entonces, ¿cuál es la clave de ella? Meterle reversa, con el close, metemos reversa, ahí está en reversa, y ya podemos meter segunda. Para que sepan, acá viene siendo primera, pues yo la voy a arrancar en segunda, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, voy a arrancar, pues de seguridad, estoy pendiente a los espejos, más que todo en cuando hacemos una prueba de conducción, que eso es lo que miran mucho los supervisores, ¿qué les puedo decir? Entonces, estar pendiente de los espejos y arrancamos, ahí vamos en segunda. Entonces, vamos haciendo la cuenta, vamos en segunda. Entonces, vamos a hacer, 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 vamos a hacer 1 2 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 16 16 16 necesitamos devolver la prueba con acelerador, octava. Acelerador, siempre para devolver un poquito de acelerador. Un poquito de acelerador, porque la que ya se activa es un partido del acelerador. No mucho, pero es que es muy duro. Un poquito de una tocadita, así que se la saca y la toca y la escuchamos. Ahora, si es como yo, es como me enseñaron eso. Digamos, aquí me toca devolver, escuche. Está escuchando bien. Un poquito de freno, aquí va. Me asiente. Y la pagancia, aquí la voy a hacer el cimiento. Entonces, sería un poquito de freno. Un poquito de freno. Y seque. 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 Para buscar la carontera. Para buscar. Para buscar. Para buscar. Para buscar. Un poquito básico. Para que no lo vayan a colchar. En los relojes. Para buscar. En los relojes. Es muy sencillo. En los relojes del aire que no vaya a bajar. A mí que lo echan. Durante las temperaturas. y y y y y y y y y para alto que les digo yo si van a empezar con esta progresión no hay con el acelerador no hay con el acelerador y las carreras para los carros de carrera un carro de carga despacio van a haber muchos que van a decir que es lo que no anda ni nada no, es un carro no lo esperan es también despacio van a poder no ver van a poder no ver al agua al ladrillo vamos a mostrar que Dios va voy a que espero que les haya gustado el video y suelten esta progresión